Noticias de Venezuela Canciller de Maduro no toleró que Canadá haya exhortado el retorno a la negociación Exigió ahorrarse sus opiniones y gerencista Noticias Actuales 24.7 Noticias al Instante El canciller de Maduro, Carlos Faria, pidió al gobierno de Canadá ahorrarse sus opiniones y gerencista sobre el proceso de negociación con la oposición Suspendido desde octubre del año pasado luego de que el país norteamericano exhortara a Nicolás Maduro a reanudar inmediatamente el diálogo en México Le vendría muy bien al gobierno de Canadá ocuparse de sus asuntos internos y ahorrarse sus opiniones y gerencista e inoportunas sobre el diálogo en Venezuela Escribió el canciller en su cuenta de Twitter Asimismo dijo que las diferencias que hay en el país se resolverán entre los venezolanos Sin las intrigas de quienes siempre han apostado por nuestro fracaso Canadá dijo este lunes que anima a Maduro a reanudar inmediatamente la negociación en México con la oposición Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense declaró a EFE que la mejor solución de la crisis en Venezuela Es que sea negociada con la oposición Por ello Canadá apoya el regreso al paralizado proceso de la negociación organizado en México y facilitado por Noruega Canadá anima la negociación entre la oposición y la dictadura Una delegación de Maduro que regresa a las negociaciones inmediatamente dijo a EFE Jason Kuhn Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Pero vimos como el canciller de Maduro muy furioso hizo unos movimientos en el cual No se demostró muy contento con lo señalado por Canadá El régimen de Maduro y la oposición Como todos sabemos estuvieron en un proceso de negociación en el 2021 Y ya miren por donde vamos señores Por el 2023 El diálogo, la mesa de negociación lo que ayuda es a ganar tiempo Y pareciera que la dictadura buscara la mejor excusa Para ganar tiempo Se retiran de una mesa de diálogo Vuelven luego dentro de tres meses, cuatro meses Luego cuando ya están llegando a algo concreto Vuelven y paralizan el proceso de negociación Y es como algo para ganar oxígeno Por eso han caído y se han ido tantos presidentes Y todavía continúa Maduro El Ejecutivo canadiense sostuvo que está profundamente preocupado Por la erosión de la democracia en Venezuela Así como por el efecto desestabilizador que está causando a la región El desplazamiento de 7,1 millones de venezolanos Que han abandonado su país por la crisis política y económica Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial Para Refugiados y Mediantes de Venezuela Comparte, suscríbete, dale like Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!